Lo que ha sucedido en Taxco es un tema que hay que atender para tener mayor respuesta por parte de la Federación, el Estado y por supuesto con la coordinación municipal. Les quiero comentar que hoy por la tarde estaremos en Taxco, voy a hablar enseguida con el presidente municipal. Estuve hoy muy temprano en la reunión de coordinación que se realiza todos los días en Casa Guerrero con la presencia de la Defensa Nacional, de la representación por supuesto de la Secretaría del Bienestar con el delegado federal y acordamos estar en Taxco hoy a las 5 de la tarde. Yo voy a la Ciudad de México, voy a una reunión al Palacio Nacional y de ahí regresaré a Taxco a las 5 de la tarde. Les pedí a todos ellos que prepararan toda la serie de acciones que pudiesen reforzar el caso de Taxco. ¿Peliciaron que llegara? ¿El fertilizante cómo va? Híjole, ya como que ya no quiero ni hablar de ese tema, pero pues miren, yo lo que creo ayer en una gira que tuvimos en Zumpango, di algunos números. El problema del fertilizante es un problema de carácter técnico y de operatividad. Entonces ahí hay que enfocarse en los datos y en la operación. Quiero decirles que yo estoy muy preocupado, para decirlo en términos correctos, porque he observado las tierras y ya están sembradas. Entonces el problema es, ¿qué van a hacer con la semilla si ya no va a servir como se tenía planeado? Y con el fertilizante también. Como lo dije ayer, los datos son contundentes, aparecen, pero si quieren se los vuelvo a dar. Aquí traigo mi tarjeta. Miren, estos datos ya aparecieron en algunos periódicos hoy, pero el problema es técnico y es operativo. No es un problema político. Quien lo quiera ver político, pues entonces está desviando el fondo del problema. Y les voy a demostrar por qué es técnico y por qué no es político. En el 2018 se entregaron 203 mil toneladas. En estas fechas, en la última semana de junio, se terminó de entregar el 100% o se cerró el programa. En el 2019 se licitaron por parte del gobierno federal 110 mil toneladas. 110 mil toneladas. De estas 110 mil toneladas, solo el 20% ha sido entregado. Si hiciéramos un análisis de las 203 mil que se entregaron el año pasado, ¿qué porcentaje está entregado hoy de esas 203 mil? Está entregado el 12%. Y las tierras están sembradas. Entonces, yo creo que este es un tema que hay que enfocarlo correctamente. No hay que desviarlo, porque no es político. Es un tema que a simple vista está. Y que lamentablemente, pues no ha habido la posibilidad de enderezar la ruta de entrega. Pero al final de cuentas, yo lo que creo es que lo primero que hay que hacer es entregar el fertilizante que se tenga. Es lo primero que hay que hacer. Hay que entregarlo a como dé lugar. ¿Qué ocurre en una crisis alimentaria, Bernadette? Pues miren, yo lo único que podría decirles es que la información que tenemos es que fundamentalmente lo que se siembra es para autoconsumo. La mayoría. Calculamos que el 75% es para autoconsumo. La gente utiliza su maíz para hacer su tortilla, para guardarlo. Y algunos también lo venden. Los que lo venden, eso es maravilloso, porque tienen ingresos por eso. No muchos, pero los tienen. Y al final de cuentas, yo creo que el autoconsumo es el que va a salir afectado. Esto no quiere decir que no vaya a haber maíz. También hay que arreglar, hay que subrayarlo. Lo que va a haber es que su desarrollo del maíz por ausencia del fertilizante, como ha sido costumbre utilizarlo, y técnicamente también, pues va a disminuir, por supuesto, su desarrollo y la cantidad de la producción. ¿Qué opinión tiene del señalamiento que hace Morena de que lo acusa de estar obstaculizando la entrega transparente de este insumo? Vuelvo a decir lo que dije. Este no es un tema político, ni de partidos políticos. Solamente hay que ver la siembra. Ya están sembrados y el fertilizante no está llegando como se pudo haber tenido idea que podría llegar. Entonces, yo creo que quien haga una defensa a través de partidos políticos, pues está defendiendo lo indefendible. ¿Verdad? ¿Será para justificar esta...? Es una defensa de lo indefendible. ¿Y en contraparte usted no se siente atacado por esta situación de esta situación? No, yo creo que es un problema que innecesariamente se está presentando en Guerrero. ¿Qué más hubiera yo querido que, por supuesto, que en este momento la palabra del presidente de la República estuviera bien cumplido? Pero lamentablemente yo creo que el presidente no fue escuchado correctamente por quienes operaron el programa. Pero insisto, yo no me meto en lo político. Yo lo que creo es que es un asunto técnico que lamentablemente su operatividad no ha sido la correcta y conveniente. ¿Regresando, Guardia Nacional, 30 de junio llega a Taxco, pero no, por ejemplo, igual no llega a otros... Hay que esperar. Vamos a ver el 30 de junio. Hay un evento también al que ya estamos siendo convocados en el 30 de junio en la Ciudad de México, en el Campo Marte. El 30 de junio es muy pronto. Vamos a ver cuál es el despliegue que se va a hacer por parte de la Guardia Nacional en Guerrero. ¿A parte del que ya hay? ¿Cuál es? Y si, por supuesto, hay que hacer un despliegue, hay que hacerlo en territorios donde hay problemas, como es el caso de Taxco. ¿La policía de Iguala ya recibió su armamento de manera oficial en días anteriores? Pues yo le he dicho al secretario de Seguridad que en todos lados donde sea posible regresar armamento lo haga, siempre y cuando se reúnan las condiciones de carácter legal. Gracias. Muchas gracias.